Son casi las doce de la noche. Esto es Salamanca, la acampada de Salamanca. La policía ahí al fondo, se están portando bien por ahora. Hace cosa de media hora han venido a regar las calles, pero no han pasado de allí y se han portado con nosotros. Y bueno, pues esta es la situación ahora mismo. ¿Queréis decir algo, chicos? ¡Ánimo, ánimo! ¿Alguien quiere decir algo para el Twitter o el YouTube y o de la acampada? ¡De qué ilusión! ¡Animaos! ¿Algún mensaje para el Twitter de acampada? ¿Para Salamanca o para YouTube o para donde sea? Que no somos tenis, que también tenemos que estudiar. A ver, a ver. Estamos estudiando como gente que cree en nuestro futuro. ¿Vale? Esperamos... Que los exámenes no son excusas. Los exámenes no son excusas. Esperamos un futuro mejor y por eso estamos aquí, y por eso estamos aquí estudiando además. Vale, no hace falta que me juzgues de tanto. Perdón, perdón. Mamá, si me ves, lo siento, tenía que hacerlo. ¿Unas palabras a la cámara? No somos títeres de la izquierda. No somos títeres de nuevo, al cabo. ¿Algunas palabras para la cámara? Pues aquí, dándonos el festín. Viendo. Mira, Alberto Romero dice... Dímelo de la fila. ¡Animaos los que aguantáis en la calle! No sé dónde está Berto. No sé dónde se ve esto. Bueno, es igual. Bueno, eso queda registrado, no te preocupes. ¿Algunas palabras? Pues aquí estamos estudiando y manifestándonos para tener el día de mañana... El estudio no es una excusa para no ver ni, ¿verdad? No, no para nada. Aquí se puede estudiar perfectamente. Muy bien. Bueno, y esta es la situación cuando son exactamente las 12 de la noche en Salamanca, martes día 17. ¡Gracias!